Este es el interior de la nueva Chevrolet Trax 2024, detalles que me gustan y cosas que pienso le hacen falta. El diseño al igual que el exterior creo que propone bastante, nos da un cuadro de instrumentos completamente digital en esa versión RS, también los detalles del diseño en el volante, uno de los mejores infoentretenimientos, tiene conectividad inalámbrica, Android Auto, Apple CarPlay, un sistema de audio que no está firmado por ninguna marca, pero suena bastante bien, aire acondicionado automático de una zona, aquí ya hay rivales que nos dan bisona, puertos de carga cumple bien en primera fila, tipo C, tipo A, un cargador por inducción, tipo C y tipo A también en segunda fila de asientos, pero no tenemos salidas de aire. Y también los asientos son de ajustes completamente mecánicos, aquí le hicieron falta ajustes eléctricos al menos al asiento del conductor y la tensión al detalle con los materiales, creo que se abusaron con los plásticos rígidos para hacer una categoría C, los descansabrazos son gomosos, pero al final un poco rígidos y también todo el tablero, ¿qué te parece? Sí.